1, 2, 1, 2 Me has perdonado, me rescataste, me viste viva, me levantaste, con tu poder, me transformaste, y con tu aliento, me has hecho libre Mi lamento, tu lo quitaste, me eriste gozo, y alegría, no callaré, celebraré He agradecido, canto esta canción, agradecido, por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Agradecido, por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Mi lamento, tu lo quitaste, me eriste gozo, y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción Agradecido, agradecido, por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Agradecido, 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 por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Oh, 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 oh ¡Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso alzó ¡Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso alzó ¡Agradecido! ¡Agradecido!